Hola amigos, bienvenidos a Borja Capone Academy, el canal donde, si te gustan los perros, no te lo puedes perder como Bill Pinero. Bill Pinero, nos han denunciado, nos denunciaron, tú no lo sabes, que tú eres muy pequeño. Me denunciaron al programa, me denunciaron a mí, que se dice por ahí, al final del vídeo os lo voy a contar, si es verdad o es mentira. Y ahora suscríbete al canal, dale a like, deja tu comentario, dale a la campanita de notificaciones, para que cada vez que pongamos un vídeo, pues te salte la notificación. Y vamos a hablar de cosas de perros, ¿no? Vamos a desglosar un montón de situaciones y de sensaciones que nos ocurren con los perros. Y por eso decimos que los perros tienen los mal llamados problemas de conducta. Y que conlleva a su vez que mucha gente esté desesperada, harta del perro y que acabe pensando en abandonarlo. Así que bienvenidos a Borja Capone Academy, empezamos. ¿Me habrán denunciado? Y bueno, aquí un día más desglosando y diciendo, pues lo que no me cansaré de decirlo, que cuando tenemos un perro hay que aprender psicología real, no la que inventan por ahí. Nada más el perro entra a vivir con nosotros. Es muy raro, de verdad, es raro cuando me llaman con cachorritos para empezar desde cero, ¿no? Pero, ¿por qué esperamos a tener los mal llamados problemas de conducta? Porque estamos intoxicados con todo lo que se dice por ahí. Hasta que no tengo problemas, no voy a intentar solucionar o aprender. Es un poco ilógico, ¿no? Cuando te gustan tanto a los perros, cuando amas a los perros, lo más bonito es aprender su verdadera psicología. Y bueno, todo el mundo pide trucos, pide cosas, pide cómo solucionar esto, lo otro. Al final, como siempre digo, es un poco lo mismo. Por lo tanto, es muy importante entender que nuestra energía, que es nuestro estado de ánimo, es lo que afecta al perro constantemente. Ya que, como digo en tantos vídeos, nosotros tenemos más de 90.000 pensamientos al día. Imaginaros el cacao maravillado que pasa por nuestra mente, por nuestra amígdala, que es la culpable de todo el estrés, por la glándula suprarenal, por el cortisol, por todos los riñones. No cuando decimos, ay, es que me duelen los riñones, es que hemos estado estresados durante un largo periodo de tiempo. Bueno, en primer lugar, quiero decir que para todos estos etólogos de nueva era y estos adiestradores, watchy flames. Es una broma, pero no lo es. Para el perro, cuando el perro tiene los mal y mal problemas de conducta, ¿cuántas veces me dicen? Y les han dicho que es como si fuera un paciente enfermo, que se iba a caer en una depresión, que sea una serie de cosas antropomórficas que no tienen ningún sentido según la madre naturaleza. Y bueno, en realidad vamos a decir por qué llegan los mal llamados problemas de conducta. El perro se apodera de la manada. No es que le pase nada ni que se haya vuelto loco. Es simplemente que los perros, pues como todos los animales, viven una estructura social jerárquica, que es la perfección de su armonía. Y pues en cuanto sienten que los humanos se van de madre, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no podemos controlar nuestra mente, por eso digo que hay que agarrar la mente para no entrar en ansiedades. Pues el perro automáticamente, como el perro puede sentir toda la materia, en todo nuestro estado de ánimo, nuestro calor, nuestro cortisol, las pulsaciones del corazón. Aparte aprenden a asociar una cara de cabreo o de frustración, que según qué tonalidad ponemos, el perro no se va a fiar de nosotros, evidentemente. O alguien se fiaría de un ser humano inestable. Claro, para nosotros, que somos humanos, pues no estamos pensando eso con otras personas. Porque tú a otra persona le dices, oye, vamos a hacer esto, y toda la persona se compacta contigo. Sin embargo, cuando queremos utilizar psicología humana con un perro y pensamos que el perro es un ser humano como adulto y que comprende nuestra mente, vamos a esperar siempre respuestas humanas. Y si no lo conseguimos y si el perro no nos responde como esperamos, desde ahí llegan todos los problemas de simbiosis con el perro. Y por lo tanto, lo más importante, lo más evidente y lo más normal, más lógico, sería que cuando tenemos un perro, nada más entra en casa, querer aprender su mente para no llegar a esos conflictos innecesarios, ¿no? ¿Dónde lo puedes aprender? Aquí, en Mordicapone Academy. Te dejo la web, te metes en la web, te encuentras el teléfono, quien quiera, me llama, sin ningún compromiso, os atiendo y os cuento cómo van las clases, lo fácil que van las clases, nada es imposible. Y el Instagram os dejo por aquí, cuando queráis, os escribís al Instagram también, me seguís y también podéis localizar por ahí. Bueno, la clave del entendimiento es que cuando no conseguimos que el perro nos haga caso, inmediatamente nos ponemos súper nerviosos, nos angustiamos, el estómago se nos aprieta, se nos dispara la mixta, no paro de decirlo. Entonces, se nos suben los megahercios a full de mango, nos ponemos nerviosos, histéricos, nos lo tomamos personal. Y, inmediatamente, adjetivamos al perro. Eso es uno de los problemas que me da tanta rabia, ¿no? Que ahí vamos a demostrar que las personas se delatan solas a casi todo el mundo que nos manda los mensajes, este perro es tonto, este perro es idiota, este perro no sé cuánto, no sé, quintos. Adjetivamos al perro como si fuera una persona. Pero a la vez nos lo quitamos del medio cuando ya no podemos más. Primero es mi hijo, después se convierte en un cacho de carne con ojos. ¿En qué quedamos? Es nuestro hijo, es nuestro amigo, es nuestro hermano y a la primera de cambio nos lo quitamos del medio. Eso es una de mis misiones de la vida, ¿no? Poder hacer que la gente aprenda de perros de verdad y se ponga de moda aprender la mente del perro. No esperar a tener los mal llamados problemas de conducto, diré en todos los vídeos, es que es algo absurdo. Los tan, tan, tan intoxicados con esperar, a ver si lo puedo hacer yo, a ver si a mí me sale, dame un truco, dame un consejo. Alguien que quiera a su perro, como puede esperar, con un truco y con un consejo, puedas hacer que tu perro deje de atacarte o deje de morderte, por ejemplo, que me llaman así de personas, que su perro les ataca. Es con un truco, ni es con un consejo. Hay que aprender la especie canina de verdad. Si no puedes soltar a tu perro, pues no le sueltes. Aprendes, vienes aquí, te enseño, y así podrás soltarle y disfrutaréis los dos. Que sería lo más lógico, lo más normal. Pero si no ese tiene sentido común, pues... Y por lo tanto, que todo el mundo quiere la solución rápida, todo el mundo quiere el truco mágico. Que no va así, es que hay que aprender de perros de verdad. Hay que entender lo que dicen sus orejas al moverse, lo que nosotros transmitimos al perro, lo que el perro siente de nosotros, no inventarnos algo antropomórfico. Esa es la problemática, ¿verdad? Que vivimos como engañados, ¿no? Primero de todo hay que entender el genotipo del carácter de nuestro perro. Según nuestro genotipo del carácter, nuestra personalidad, junto con la perronalidad, el animal, lo llamo perronalidad porque no es una persona, complementamos y las manifestaciones salen solas. Si el perro tiene un comportamiento, por ejemplo, de defender la casa muchísimo y nosotros nos ponemos nerviosos, nos irritamos, el perro va a ladrar el doble. Todo el mundo dirá, entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago? Hay que saber emplear tu lado enérgico de una manera con técnica para que el perro sepa que eres tú que organizas, el que llevas el compás de la manada, del ambiente. Porque el perro se basa en controlar el ambiente, que es un depredador y es un animal, por mucho que quieran pintar que el perro ya está modernizado y que no, 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 el perro es igual que cualquier otro cálido, ¿no? Si no, no ladrarían porque cuando ladra un perro está haciendo el centinela, está protegiendo el territorio. Por lo tanto, los perros que ladran compulsivamente, por ejemplo, a la puerta están defendiendo. Es muy importante que sus humanos sepan cómo sacar ese lado enérgico, natural, que es un show, que es un espectáculo, que no te lo tomas personal. Para que el perro te sienta que tú eres el organizador de la casa, de la calle. O sea, que al final tú llevas la voz cantante y el perro simplemente tiene que seguir. Además, los perros que son seguidores viven mucho más tranquilos porque están descondicionados y no tienen la responsabilidad de estar cuidando y defendiendo al ser humano. Y por lo tanto, voy a insistir una y otra vez, con todo mi cariño y mi pasión por estos animales, que no existen los mal llamados problemas de conducta. Son manifestaciones porque el perro no se fía de su ser humano, porque no encuentra la simbiosis real ni saben qué escala jerárquica social se encuentra. Si siente que el humano es un cachorroide dispensador de todo, el perro simplemente os va a sentir como eso, como un cachorro oxitocínico dispensador de todo. Y además, irritable en momentos que el perro no puede asociar con nada. Por eso hay que entender que le estamos mandando un mensaje equivocado al perro constantemente. Y por eso digo que no existen los problemas de conducta, sino dificultades a la hora de entender la especie carina. Y sí, habéis oído bien, no se tiene ni idea de la especie carina. Se dicen las cuatro cosas de siempre, absurdas, sin sentido para la madre naturaleza. Todo se basa en lo que nosotros estamos transmitiendo al perro desde que tenemos al perro. Para el perro, nuestros sentimientos, nuestra manera de tocarlo, de abrazarlo, de mirarlo, de sentirlo, puede ser, puede el perro sentirse inmediatamente que le está sotorgando el poder de ser el líder de la manada que tanto decíamos. Por eso, vuelvo a decir, no hay problemas de conducta, hay dificultades a la hora de entenderse con el perro. Antropomorfismo. El perro es humano, el perro me hace todo para joderme, me estreso, me da angustia, me pongo nervioso, no lo consigo, acabo adjetivando al perro, acabo odiando al perro. Vamos a aprender de perros, vamos a aprender de perros, vamos a concienciarnos que cuando se tiene un perro hay que aprender de esta especie. El problema es que todo el mundo tiene uno. O muchas veces me dicen, no, es que yo he tenido muchos perros en la vida, no he tenido problemas. No porque no hayas tenido los mal, llamados problemas de conducta, no tienes que aprender de perro, ese es el error. ¿Por qué? Porque hay genotipos diferentes. Como siempre digo, hay caniches que muerden, hay caniches sumisos, hay pitbull ovejas, hay pitbull dominantes. Y en el amplio espectro de todas, variantes de todos los tipos de cálidos. Y por lo tanto, la clave de todo es entender que nosotros transmitimos al perro. Saber retener los impulsos de estrés, los impulsos de ansiedad, los impulsos de rabia. A veces queremos matar al perro y los ladridos nos vuelven locos porque está en nuestro ADN, porque está impregnado en nuestro cerebro que el ladrido es un aviso, una alarma. Por eso nos pone muy nerviosos. Y tú dices, ¿pero por qué el perro ladra? Pues porque el perro es un centinela y tiene un oído brutalísimo, ya que puede sentir los infrasonidos, los ultrasonidos, puede escuchar. Si vivís en una casa, la persona que pasea por delante a las 3 de la mañana. El perro puede sentir la longitud de onda constantemente del ambiente. Por eso hay que entender cómo el perro siente el mundo en que nosotros vivimos, un mundo de humanos. Y tenemos un animal que sigue siendo igual que hace miles de años, aunque sí hay perros que son más evolucionados, sin embargo, siempre será un perro y tendrá los mismos instintos y los mismos impulsos que un perro mucho más primitivo. Seguramente se le puede, evidentemente, se le puede controlar y manejar bastante más fácil. Por eso es social, es doméstico, no nos ataca como podría atacarnos un animal salvaje. Sin embargo, cuidadito con esto, porque el 95% de las llamadas que tengo son perros que atacan a sus dueños. ¿Por qué? Porque los perros atacan y muerden, a veces, muchas ocasiones, a los débiles. Porque para ellos es una escala social y si ese débil, de repente, quiere intentar ponerse en la posición más alta, que ese perro que tenemos en casa, es el caso de nosotros, el perro puede interpretar que hay una amenaza y nos puede atacar. ¿Cuántas personas me dicen, yo le doy muchísimo cariño, lo trato fenomenal, lo quiero con locura y encima me muerde? Encima este tío me muerde. Claro, no es que el perro se haya vuelto loco, es que el perro disciplina a sus subordinados. Por eso hay que entender cómo se es el líder de la manada, no es el malo, es el que tiene la iniciativa, es el que lleva la voz cantante, el que domina el ambiente, el que lleva el compás de la pequeña manada, ya sea una persona con un solo perro, ya sea la variante que sea, da igual, los perros necesitan que alguien tenga el control, si no, lo harán ellos. No hay ni que llamarles, solo abrir la puerta. Venga, vámonos. No, no, deja el co... No, 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 déjate de rollos. Ven aquí, ven aquí, eso. Es que el humano no entendió su mente, por eso nos ocurren todas estas desgracias, estas dificultades con los perros, pero no es que tengan ningún problema. ¿Y cómo puedo hacer que el perro deje de hacer lo que está haciendo? Pues tiene que cambiar el ser humano. Tenemos que aprender a autorrelajarnos, tenemos que aprender a ver el lenguaje corporal, que ya haremos algún vídeo explicándolo, porque es más complicado, porque hay que pillar a los perros en el momento, en cada situación, y no es tarea fácil. Pero hay que entender cómo el perro se siente en el mundo, las pupilas, las orejas, los ojos, la boca cerrada, hay un montón de mensajes que nos están dando, y a nosotros nos pasan desapercibidos, porque si miramos al animal, nos llenamos de oxitocina, y solo vemos la estética, el físico, y le adjetivamos también como, ah, como grandioso, estamos dejando a un lado su lenguaje corporal, estamos dejando a un lado la verdadera comunicación de los perros. Por eso aquí nos enseñamos a hablar con los perros de una manera súper natural, como ellos realmente necesitan. Y bueno, para ir finalizando ya, de verdad yo os puedo recomendar a aquella gente que cago con este perro, tengo un problema, muchas veces lo veo en los comentarios, llamáis por teléfono, la web os la ha puesto mil millones de bebés, no quiero ser pesado, pero de verdad, todas aquellas personas que buscan trucos por los foros, pautas, realmente me pregunto si quieren a sus perros, si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Por eso, en resumidas cuentas, qué importante es saber sentir de una manera tranquila, neutra, tener el control, tener el control de nosotros mismos, porque al igual, y atentos a esto, al igual que nos ponemos nerviosos cuando no controlamos al perro y perdemos el control, vamos a dejar de caer del antropomorfismo, vamos a autocontrolar nuestra mente, vamos a comportarnos de una manera neutra y más o menos tranquila en la medida de lo posible, y ya veréis como vuestros perros os van a sentir diferente, y con algo tan simple como cambiar de estado de ánimo, los perros cambian solos, cambian humano, cambian perro, dejar de buscar millones de cosas, para arriba, para abajo, que pautas, ahora hay una manta antiestrés que si el perro huele, se desestresa, falso, porque el perro está siempre oliendo el mundo, por eso es tan importante entender el anclaje de ojos, os dejo la miniatura del vídeo por aquí, así le podéis echar un ojo al vídeo de anclaje de ojos, porque lo que nunca hay que hacer es mirar a tu perro a los ojos con una pelota en la mano, porque el perro va a tener como primero, va a tener como prioridad el sentido de la vista, y vista es depredación en los perros más dominantes, olfato es curiosidad, esto hay que tenerlo en la mente siempre, por eso uno de los primeros errores que cometemos es mirar al perro fijamente a los ojos, como nos dicen muchos adiestradores, y esto ya crea el primer conflicto, porque el perro te empieza a analizar y sabe que cuando te mira tú cambias, o sea que es el perro el que te cambia a ti, es el perro el que te manipula a ti inconscientemente, porque cada vez que te mira tú haces algo y parece una comunicación, no, es que es una comunicación falsa, porque cuando tú ves como los perros se comunican entre ellos, no se están mirando a los ojos para que le dé una cosa u otra, o un soborno, es que es una cosa antinatural, porque estamos utilizando psicología humana para tratar a un animal, y siéntate, túmbate, mírame, es un gravísimo error. Para ir finalizando amigos y amigas, es muy importante que os deis cuenta que cuanto más tranquilo dejéis al perro, cuanto más retengáis vuestra frustración, vuestra ansiedad cuando sentís que no podéis conseguir lo que queréis con el perro, hay que autogestionarse, relajarse y ser a otro lado, y ya veréis como el perro te va a hacer, te va a mirar, te va a decir, uy que pasa, ahora mi dueño no lo va a decir así, pero va a sentir que ocurren cosas, como siempre digo, cambia el humano, cambia el perro, de eso se basa mi verdadero trabajo. Para mí el perro es súper fácil, lo difícil es cambiar al ser humano. Así que cuando damos las clases con las personas, cuando os enseño la mente del perro, os enseño también la autogestión del subconsciente para regular nuestras hormonas, nuestra amígdala es lo que hace que perdamos los papeles, que no podamos controlar nuestros nervios, y desde ahí empiezan los problemas y se va todo al traste, ¿no? El perro no se va a fiar ni va a querer seguir a nadie que esté sobrescitado de una manera no equilibrada para ellos, por eso hay que saber gestionarse, que encima viene uno bien, porque el perro, como siempre digo, es el puente para tu autocontrol, porque si estamos descontrolados, vemos al perro humano, nos da rabia que haga lo que no queremos que haga, e intentamos que se pare, pero pensamos que el perro no lo está haciendo aposta, ya es un desastre hormonal, químico, cuando viene el verdadero problemón de lo que está pasando con estos pobres animales, más de la mitad de los perros que se abandonan es porque sus dueños no los controlan, no pararé de decirlo, ojalá algún día se ponga de moda aprender la mente de los perros, todo el mundo quiere a uno, pero ¿por qué no pensamos en, oye, tengo un perro, voy a aprenderlo? Claro, luego te metes en internet, empiezas a buscar, y ya sabemos lo que hay. Yo jamás he recibido una denuncia, ni del Colegio de Veterinarios de Cataluña, ni de aquí de La Complutense, sé que me ponen a parir, incluso ven los vídeos de Malas Pulgas y se ríen de mí, diciendo que soy un actor o que digo gilipolleces. Está claro que el programa, yo ahí estaba muy verde en televisión, sabía muchas cosas, pero evidentemente, pues, ya la experiencia que tengo ahora con la manada y todo este estudio de campo empírico, de etología real, repito, de etología de verdad, aquí tantos años con diferentes variantes y, claramente, dando un montón de clases a clientes durante muchísimos años. Para mí el perro no es la dificultad, lo difícil es el ser humano. Nadie me ha denunciado, no sé si al programa de cuatro, pero es que si lo hubieran denunciado, no lo seguirían emitiendo después de casi más de ocho o nueve años. O sea que todos aquellos que dicen que el programa se ha denunciado y que a mí me han denunciado, a mí nadie me ha denunciado, no lo sé, o no me ha llegado aquí ningún puro fax. Así que, pues, también toda esta gente, pues, se lo inventa porque es una pena, ¿no? Es una pena que en vez de estar unidos, toda la gente del mundo del perro, pues, haya tanta competitividad, tu mejor y tu peor. Amigos míos, después de tantos años llevo una vida muy sacrificada día y noche con los perros. Esto no es una broma. Y ya os digo que, bueno, os voy a dejar un link por aquí de unos clientes, de unas amigas que tienen una tienda de perros online. Os dejo aquí en su Instagram para que os metáis y cualquier cosita, pues, podéis poneros en contacto con ellas, con ellas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres a tu perro, aprendlos. Hay mucho más que decir, lo diremos en siguientes vídeos. Chao, nos vemos. Adiós. Para poder comprender por qué digo tantas y tantas veces que la comunicación antropomórfica con los perros es terriblemente perjudicial para ellos. Primero hay que querer entenderlos. La gente que busca el porqué son aquellos que aman de verdad a sus perros. Todo el mundo me cuenta lo que hace su perro y yo les digo, quiero saber lo que haces tú porque tú creas el efecto en el perro. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No le abandones. Nos vemos. No le abandones. No le abandones. No le abandones. No le abandones.